Saludos hermanos, celebramos hoy el miércoles de la octava de Pascua, comienza el capítulo 3 del libro de los hechos de los apóstoles que leemos de manera continuada y que dice así, en aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada hermosa para que pidiera limosna a los que entraban, al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan les pidió una limosna, Pedro con Juan a su lado se quedó mirándolo y le dijo, míranos, clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo, en nombre de Jesucristo nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha lo incorporó, al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su propio pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios y el que era en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Bueno, hasta aquí escuchamos la primera lectura de Hechos de los Apóstoles de hoy. Te doy lo que tengo, en nombre de Jesucristo nazareno, hecha a andar. Fijaos que lo que actúa en San Pedro al curar a este lisiado sentado en la puerta hermosa del templo, lo que actúa es el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo, la fuerza de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Es la lección que tenemos que aprender hoy, que se trata de vivir en Dios, de vivir para Dios, de vivir movido por la fuerza, el amor de Dios, sabiendo que Dios es lo más importante y esto nos tiene que llevar a aprender que el bien más imprescindible que tenemos y que no nos puede faltar nunca es Jesús, el Señor. Yo pienso que si aquel lisiado que estaba pidiendo limosna todos los días en la puerta del templo, que cuando entran Pedro y Juan, Pedro le dice, míranos, y él clavó los ojos pensando que le darían algo, si Pedro y Juan le hubiesen dado una limosna, se queda paralítico el resto de sus días. Entonces, no le dieron una limosna, le dieron a Dios, le dieron el amor de Dios, le dieron a Cristo, que es el que obró el milagro en este paralítico. El nombre de Jesús, además de ser luz, es manjar. Dice San Bernardo, ¿no te sientes desconfortado cuantas veces lo recuerdas el nombre de Jesús? ¿Qué otro alimento como él sacia la mente del que medita? ¿Qué otro manjar repara los sentidos fatigados, esfuerza las virtudes, vigoriza las buenas y honestas costumbres, fomenta las castas afecciones? ¿Todo alimento del alma es árido si con este óleo, el nombre de Jesús, no está sazonado? ¿Es insípido si no está condimentado con esta sal, el nombre de Jesús? Fijaos qué bonito lo que dice San Bernardo. Si escribes, no me deleitas a no ser que lea el nombre de Jesús. Si disputas o conversas, no me places, no oigo el nombre de Jesús. Jesús es miel en la boca, melodía en los oídos, alegría en el corazón. ¿Está triste alguno de vosotros? Venga a su corazón Jesús y de allí salga a la boca. Que siempre esté con nosotros el nombre de Jesús, el amor de Jesús. En el Evangelio hoy de San Lucas escuchamos el encuentro de Jesús resucitado con los dos de Maús. Que no se enteran de nada, que no le reconocen, que se piensan que el que les acompaña no tiene ni idea y no sabe lo que ha pasado. Como si Dios no supiera nuestra vida. Y al final le reconocen al partir del pan, donde nosotros reconocemos a Jesús. No sin que antes Jesús les repimiera su dureza de corazón, su necedad por no entender la Escritura. Necesitamos que el nombre de Jesús esté en nuestra boca y en nuestro corazón constantemente. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.